Cosas que envejecen y empobrecen tu hogar. Escucha con atención porque tienes cosas en tu casa que piensas que son inocuas, que no hacen absolutamente nada y en realidad lo que están es llenando tu casa de energía negativa. Solamente con que escuches lo que te cuento hoy y hagas una serie de movimientos en tu casa, vas a sentirte mejor, van a subir tus niveles de energía, vas a estar más cómodo en tu casa y sobre todo vas a poder incluso dormir mejor por las noches. Tus mascotas, si las tienes, lo van a notar. Todo eso tiene que ver con la energía y voy a explicarte en este tutorial qué debes hacer y qué cosas debes remover y qué cosas debes colocar en otro lugar porque está minando tu campo energético. Suscríbete, dale a la campanita, no te pierdas ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido y del libro bestseller, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido, el compendio de cuatro libros de nuestra comunidad que está transformando la vida de miles y miles de personas que están estudiando en su casa y a su ritmo y que están caminando ya hacia su mejor versión. Quiero hablarte hoy de algo muy importante que es tu hogar, es tu casa, es el lugar del descanso del guerrero, de la guerrera. Cuando tú llegas a tu casa necesitas sentirte bien. Cuando tú llegas a tu casa necesitas que la energía de tu hogar te acompañe para que tú puedas no solamente sentirte bien sino también tener buenos niveles energéticos. Sabes que cuando subes tu nivel de energía se abre el campo de las posibilidades y cuando tienes el campo de energía abajo en definitiva lo que sucede es que solamente te pasan cosas malas o que nada avanza. En realidad estás en una especie de estancamiento. Por eso los niveles de energía tuyos tienen mucho que ver con las cosas que logras y consigues en la vida. Así que vamos a trabajar eso y vamos a estar muy pendientes de cosas que tienes en tu casa y que ahora mismo están entorpeciendo tu campo energético. ¿Qué significa? Significa que son objetos que no te favorecen, que no te vienen bien, que los podemos mover de lugar o que directamente debemos quitarlos, removerlos, echarlos fuera, regalarlos, lo que tú quieras hacer. Vamos a empezar uno por uno pero antes quiero que escribas aquí abajo yo soy importante porque yo soy importante es el grito de guerra de nuestra comunidad porque cuando escribes yo soy importante estás decretando tu importancia y cuando lo escribes y lo decretas el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Así que reivindica tu importancia. Vamos a ver la primera cosa que está minando tu campo energético que no te está dejando avanzar, que no te está dejando crecer. Lo primero de todo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente, los malos pensamientos que dejas entrar en tu mente. Tu mente es el jardín y tú eres el jardinero. Esto lo tienes que tener clarísimo. Cada vez que tú estás teniendo un pensamiento negativo, un pensamiento de rabia, un pensamiento de rencor, un pensamiento hacia alguien que te hizo daño y no ha sido capaz de perdonar, un pensamiento de cosas que te están pasando en el trabajo a lo mejor y que te hacen sentirte incómodo, que no te hacen sentir bien, todo eso lo que está generando a tu alrededor es un campo electromagnético. Y eso es algo que no solamente decían los antiguos, sino que la ciencia ya tiene clarísimo que es así. Es el aura. El aura es la energía que nos recubre y que tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. La ciencia a día de hoy le llama campo de oxidación porque ellos ponen esos nombres, pero es el aura de la que hablaban nuestros antiguos. Ese campo energético es un campo que tú, con tus pensamientos, estás constantemente trabajando sin darte cuenta. Cuando estás pensando en negativo, te llevas todo eso a tu casa, luego no puedes descansar, no puedes dormir bien. ¿Qué puedes hacer? Muy sencillo. Empezar a cambiar tu mente. Y eso es una de las cosas que le digo a las personas que trabajan conmigo. Ten en cuenta esto. Mientras tú no seas tu mejor alianza, mientras tú no seas quien está hablando aquí adentro, no van a pasar cosas buenas. Quien está hablando ahí adentro puede seguir siendo tu madre, tu padre, aquellas personas que te dijeron que no eras capaz, que no lo ibas a conseguir, que no podías, que no eras lo suficiente, que siempre te va a ir mal en la vida, nunca nadie te va a querer, siempre vas a estar sola, siempre vas a estar solo, con ese carácter que tienes, ¿quién te va a querer? Esa voz sigue martilleando tu mente. Y si tú no cambias eso, nada bueno va a suceder. Y eso es una de las cosas que le digo a todas las personas que trabajan conmigo. Tanto en los eventos, sabes que hay un evento el día 5 de octubre en el Teatro Goya de Madrid, un evento increíble, del que quedan muy pocas entradas, y estoy esperando que vengas porque va a cambiar tu vida. Ese día voy a enseñarte grandes cosas acerca de cómo funciona tu mente y cómo puedes hacer que funcione a tu favor. Tienes aquí abajo toda la información. Entra en mi página web www.soniavivarivera.com y saca tu entrada. No quiero que te quedes fuera porque ese día es el día de tu cambio definitivo. Toda la gente que trabaja conmigo le digo lo mismo. Lo primero que debes hacer es ser tu mejor alianza. Si tú eres tu peor enemigo, nunca vas a encontrar las cosas que quieres en la vida. Por lo tanto, tu voz, esa voz que te habla, puede ser una voz heredada. ¿Qué significa? Significa que tú, entre los 0 y los 4 años, creaste tu manera de pensar. Y esa manera de pensar, si no la has trabajado, si no has cambiado esa voz, probablemente lo que suena en tu cabeza es la voz de otra persona. La voz de tu madre, de tu padre, de tus figuras de referencia, de las personas que te educaron y de cómo ellas hablaban de ti, de cómo ellas hablaban entre ellas y de cómo ellas hablaban del mundo. Esa voz sigue siendo la voz que tú tienes en la mente. Y te digo, si vienes al evento vas a hacer un ejercicio conmigo que te va a enseñar a recuperar tu voz. Es muy importante. Así que cada vez que te des cuenta de que te estás hablando mal y que te estás hablando en negativo, cambia eso, rompe el patrón, te paras, respiras profundamente y dices, renuncio a esta mente que tengo ahora porque quiero crear mi mente real. Renuncio a esta mente que tengo ahora porque quiero crear mi mente real. Lo voy a conseguir y lo estoy haciendo. Vamos a seguir con la siguiente cosa que debes cambiar de dentro de tu casa porque tú piensas que a lo mejor son objetos y también lo son, pero sobre todo es la energía que tienen esos objetos o lo que te estoy diciendo, esos pensamientos. Lo siguiente que debes quitar inmediatamente de tu casa son cosas rotas, cosas deterioradas, cosas que te regaló alguien con quien tienes un problema o con quien ya no te hablas y sobre todo y lo más importante, cosas que no te gustan y que tienes puestas ahí por compromiso. Escucha esto. Todo lo que tienes en tu casa que te regalaron y no te gusta pero lo tienes ahí porque tienes miedo de que esa persona si viene a tu casa ve que no lo has puesto y es un compromiso, lo debes quitar. Si a esa persona le molesta es su problema pero tu casa es tu templo. No debes tener en tu casa nada que te perturbe, nada que te haga sentir mal y nada que esté ahí por compromiso. Otra cosa importante de todo lo que te he dicho, las cosas viejas. Tíralas. Si son cosas viejas y no te sirven, las tiras y si son cosas viejas que no usas, regáralas pero no puedes tener tu casa llena de cosas que no utilizas porque los acopios energéticos y ya lo dice el Feng Shui lo único que traen es atraso. La energía lo que hace es que se queda bloqueada. Necesitas que tu casa esté lo más ventilada posible, lo más limpia posible de cosas que no usas y además necesitas mover todo eso. Cuando tú estás acumulando estás en mente de escasez, estás en mente de pobreza. Cuando tú estás regalando, cuando estás dando, estás abriendo las puertas a lo nuevo, estás abriendo las puertas para que vengan cosas maravillosas a tu vida porque no estás en ese pensamiento de no tengo por lo tanto acumulo. ¿Entiendes? Eso es súper importante. Es tu mente la que está generando todo el rato tu realidad. Si tú estás pensando no tengo, me quedo todo esto porque me da pena tirarlo, porque igual ya lo voy a usar. ¿Sabes qué? No lo vas a usar, no lo vas a utilizar. No lo has utilizado en años, no lo vas a utilizar en el tiempo que viene por delante. Entonces, ¿por qué no lo tiras? ¿Por qué no lo regalas? Porque tienes mente de escasez, mente de pobreza. Y esa mente de escasez, y esa mente de pobreza se refleja en todo lo que tiene que ver con el dinero en tu vida y en la abundancia. Empieza a abrir las puertas y a soltar todo eso y te aseguro que pasarán cosas maravillosas en relación con el dinero y la abundancia en tu vida. Y como te decía, esas cosas que no quieres tener en tu casa y que las tienes por compromiso o de tu suegra o un amigo o quien sea, quítalas de ahí porque si esa persona se ofende es su problema, no cargues con cosas que no son tuyas. Se ofende su problema, no es tu problema, no puedes cargar con la ofensa de todo el mundo. Tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer y si esa persona se ofende es su problema, ya verá cómo lo gestiona. Siempre que tú hagas las cosas con amor y las hagas por estar bien tú, como se lo tomen los demás es su problema. No puedes cargar, escucha, no debes cargar con el problema de nadie, con cómo se siente otra persona. Cada uno tiene que gestionar lo suyo. Y otra cosa importante que te he dicho, no olvides esto, no tengas objetos ahí que te regalaron personas con las que ahora no te hablas, con las que has tenido problemas porque de manera inconsciente, aunque tú no te des cuenta, cuando estás viendo ese objeto te estás acordando de esa persona. Cuando estás viendo ese objeto te estás vinculando de nuevo con aquel problema, con aquel conflicto, con aquello que sucedió. Por lo tanto, limpia de energías negativas tu hogar, tu casa y sobre todo lugares tan importantes como el lugar donde tú duermes, donde tú descansas. Nunca, 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 nunca tengas ahí dentro, por ejemplo, una mesa con el ordenador de trabajo. Si tienes una mesa con el ordenador de trabajo porque vives en una habitación y no tienes más remedio, cúbrelo. De manera que cuando tú duermes no estés viendo todo el rato el lugar de trabajo porque si no, todo el rato estás vinculado también mentalmente con que tienes cosas que hacer, con que tienes cosas pendientes, etcétera, etcétera. Y eso no te deja descansar, no te deja desconectar. Esto es una cosa súper, súper importante y de verdad, o sea, es que te va a cambiar la vida si empiezas a aplicarlo. Sabes que puedes trabajar conmigo de diferentes formas y maneras. Tienes sesiones privadas y tienes sesiones en grupo. Tienes sesiones en grupo que son un pago mensual y tienes acceso ahí a dos horas o a veces incluso más tiempo semanales en directo conmigo y con un grupo de personas que están en un chat donde puedes interaccionar y en una plataforma. Entra en mi página web www.soniaivarrivera.com y decide cómo quieres trabajar conmigo. Si en sesiones privadas solamente tú y yo o quieres venir a las sesiones de grupo y tener todo el poder del grupo también para impulsarte en tu vida. El grupo poderoso se llama Master Coaching de Alto Impacto. Es brutal y hay una gente ahí increíble que te va a coger con los brazos abiertos y voy a poder ayudarte personalmente a que cambies tu vida. Otra cosa súper importante esto seguramente no lo has escuchado nunca pero todas las cosas en mal estado o caducadas son arrastre también en tu vida. Medicaciones caducadas comida caducada cosas que están pasadas y que ya sabes que no te vas a comer o que ya sabes directamente que no sirven debes tirarlo sí o sí porque eso lo único que está haciendo es arrastrar y bloquear la energía. Y una cosa más mira esto es muy importante hay gente por ejemplo que una camiseta cuando se le estropea la convierte en un trapo de fregar no hagas eso en primer lugar estás reciclando algo para un cometido que no es el suyo ¿qué sucede? que el algodón no sirve para limpiar la cocina porque van a proliferar los hongos ahí en ese algodón de manera increíble porque las balletas están hechas para algo las balletas están hechas de una tela especial precisamente para eso para que no proliferen tantos gérmenes y tantos hongos muy importante eso primero de todo y segundo estás dándole una utilidad que no es desarte de esa camiseta regálala haz lo que tengas que hacer pero no la reconviertas o sea deja de tener este pensamiento de pobreza el pensamiento de pobreza simplemente lo que va a hacer es que en tu vida nunca haya opulencia nunca llegue el dinero porque básicamente eres tú con tu mente quien lo está bloqueando así que muy atenta muy atento a todo lo que te estoy contando en este tutorial porque es enormemente potente y poderoso vas a notar los cambios te vas a sentir mejor tus mascotas se van a sentir mejor van a empezar a salirte bien las cosas vas a tener la mente despejada vas a descansar bien todos son beneficios cuando cambias la energía de tu hogar la energía de tu casa porque has de pensar algo todo es energía y eso es todo dijo Albert Einstein y eso es exactamente así él estudió toda su vida y después se dio cuenta de que todo era energético los últimos años de su vida se dedicó a visitar a las tribus más ancestrales y más antiguas para hablar con ellos hizo como una vuelta atrás ¿por qué? porque se dio cuenta de que todo era energético cambia tu energía y empezarán a pasar cosas increíbles en el mundo material es exactamente así y estoy segurísima de que si empiezas a hacerlo vas a notar los cambios y recuerda que todo lo que te estoy contando en este tutorial y mucho más lo tienes dentro de la saga del latido los cuatro libros de nuestra comunidad que van a transformarte para siempre la saga del latido es un camino que te va a llevar a amarte a quererte y a respetarte de una manera increíble el cuarto libro es un libro de ejercicios que va a hacer que creas en ti como nunca antes y sobre todo que sueltes todo dolor todo sufrimiento toda experiencia traumática vas a poder elaborar todo lo que ahora mismo no te está dejando avanzar todas esas cosas que hay en tu vida que te están bloqueando mentalmente que no te dejan crecer que no te dejan ir hacia adelante vas a poder elaborarlas y trabajarlas y dejarlas atrás para siempre la saga del latido es un viaje de conexión con tu esencia que te va a llevar a sentirte de una manera brutal y sobre todo a amarte como nunca antes es el viaje de tu vida el viaje del corazón y sabes que ahora además tienes una súper oferta y tienes también la trilogía yo soy importante vas a poder estudiar aquí coaching PNL y reprogramación y el propósito de vida la excelencia vas a aprender muchas cosas de mentalidad se llama pack mentalidad te lo puedes llevar todo junto para hacer el viaje completo estudia la saga del latido conecta con tu verdadera esencia haz el viaje espiritual y prepara tu mente para lograr todo lo que quieres te lo mandamos a cualquier parte del mundo como te digo se llama pack mentalidad y es absolutamente increíble como está transformando la vida de tantas y tantas personas entra en mi página web www.soniavivarrivera.com y podrás empezar a estudiar cuanto antes ya ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti no sin antes decirte que te quiero mucho que quiero que te quieras tú muchísimo más que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto créete importante y la vida te tratará así créete importante y lo serás un beso enorme gracias 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 de corazón yo soy importante